Las reacciones a Shakira por la letra del jefe contra su suegro ahora estuvieron acompañadas por la respuesta del afectado, la cual fue divulgada por periodistas de entretenimiento de España. En este video, en el que desde el minuto 1.31 es posible escuchar el fragmento de la letra en el que la dura puya contra el papá de futbolista español del Barcelona. El nuevo éxito de Shakira junto a Fuerza Régida está marcado por una dedicatoria que lleva a que entre los medios españoles señalaran a la colombiana de supuestamente desearle la muerte a Joan Piqué, papá del exjugador. Dicen por ahí que una mal de 100 años no dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura, indicó el verso de la canción que pasó a la controversia. Lo cierto es que así como la artista reveló el sueño que tenían sus hijos en España, destaparon cuál fue la reacción del abuelo de los menores después de que salió a la luz el mensaje en su contra. El portal del Nacional de Cataluña replicó el gesto que tuvo el empresario español en la nota del título Shakira Kao, salvaje respuesta del padre épico que hace esto ante los deseos de su muerte. El medio español, que anteriormente ocasiones ha tratado de dañar la imagen de Shakira, al tindarle de loca, explicó cuál fue esa respuesta, respuesta salvaje, medida con la que reaccionó Joan Piqué después de la canción. El empresario catalano se ha quedado de brazos cruzados y de acuerdo con la información que aporta el podcast Mamarasis de la periodista Laura Fa y Lorena Vázquez, ya habría respondido a la madre de sus nietos de una forma discreta, pero muy significativa, cambiando la frase de su estado de WhatsApp, bailando con loba, se lee ahora, indicó en el sitio web español. Cabe recordar que Shakira le pagó a Lili Medgar por aparecer en el jefe, tema musical en el que también sirvió para dejar un mensaje punzante porque a esa mujer no le pagaron indemnización luego de que los despidieron.